Ya mismo voy a pelear con la gente de aquí de Coliseo Rubén Rodríguez, eso es así. Esto es un evento mundial. La bebida gasolina la auspicia, ok? No se equivoquen, de Puerto Rico para el mundo entero. Usa guantes, no pistolas, no más armas, sino que más deporte y más guantes. ¡Mírale! Bueno, estamos aquí preparándonos para la pelea con Llegué. Estoy en la Roca Hernández, ya tú sabes, de aquí de Bayamón. Apoyando a la causa, usa guantes, no pistolas. Le voy a partir la cara, papá. Estoy listo y preparado para todos mis fans. Hey, man, what's up for you, bro? This is enough for me, man. He preparado mental y físicamente para derrotar a Daniel Santos en el día de hoy. Gracias a Juanma y a Albert por la invitación. ¡Tome, cuéntame, cuéntame! ¿Tú sabes? Pues dame la oportunidad de demostrar el talento que tengo como gociador. Ustedes van a ver lo que va a pasar aquí. ¡Tien, cuatro, cinco, cinco! ¡Bravo! ¡Hoo! ¡This is grand! ¿Dice? ¡Dios, segundo! ¡Vamos, eh! ¡Ea, ea! ¡Voy a ti! ¡Vamos, vamos! Bien, bien! ¡Ea, ea! Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡M거야, espérate! ¡Y yo con tu amiga! ¡Ay, yo sé que tú quieres! Yo he pago en tu arriba. ¡Y yo con tu amiga! ¡Dios! ¡And job! ¡Seguro, marco! ¡Indomén, gláve! ¡Seguro! ¡Seguro, marco! ¡Seguro, marco! La esquina es un vulgar. Trujillo está en la casa. Estamos aquí ready, gracias a la gasolina para este gran apoyo, al público de Arcecita, a Albert. Gracias por hacerme el reto y gracias por accederte. Así que ahora va a un rancho para el público. Que Dios los bendiga a todos. Llegó el día, estamos ready, estamos bien contentos, pero bien agradecidos con todos los que vinieron a apoyar este mensaje, esta campaña de usar guantes de no pistola. Pero estamos bien activos y ready para confundir. ¡Vamos! ¡Felizzo, felizzo! Que te confieses que yo te extraño mi vida. Eres la única mujer que sanará mi ser. Que ya que tú te fuiste mi amor, yo no tengo vida. Y siento que yo me muero. Amor de crecer tuyo en mi corazón. Y si en caso de fallar no te pido perdón. Solo te pido que te pongas a servir. ¡Felizzo! Y te escuchas chicas. ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Los más queridos, los que tienen, el popular de Pina. Los elegidos, este es el combo. Ya viajamos en el Pacífico. Que queden historias que los otros huecos lindicó. Que el final decía que repetirían como partidas. ¡Volvemos a sentirnos! Porque si eso hacemos lo que le dio, que me querían. Todo lo que viene. Tranquilo. ¡Vamos! 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 Nosotros vamos a seguir. Viendo las escuelas. Viendo las diferentes residenciales. Y siguiendo apoyando y colaborando con la juventud de Puerto Rico. Que esta campaña guantes dos pistolas. Va a seguir. Para mí fue un orgullo. Subirme al ring con dos veces campeón mundial. Fue muy bien. Fue muy buen evento. Muy buen combate. ¡Aquí tú!